La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Trae los monchis ya estoy enrolando Tengo una historia que contar y dice así Yo estaba en casa y ella me estaba testeando Busco una serie en Netflix hoy estoy pa' ti Me gusta que ella viene de abajo como yo Preventale por mí, va a decir nada pasó Tienes que verla desnuda o en ropa interior Y si ella es una celda que me den vida en prisión Yo la quiero ver, todos los días sin fallar como el sol Sé que me quiere de verdad como soy Yo sé que es mía, ella me busca para todo Pero, ella tiene el novio Yeah, ella tiene el novio Uh, 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 pero ella tiene el novio Uh, 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 ella tiene el novio Yeah, yeah, ella tiene el novio Llego y yo me estaba bañando Empezamos a fumar cuando salí Mientras fumábamos me estaba preguntando Que es que yo vea en ella y le sonreí Y le expliqué que desde que la vi la primera vez De una descifre que ella no es mala mujer Y que tiene un hombre que nunca la trata bien Y por eso es que con ella yo me voy de cero a cien Yo la quiero ver, todos los días sin fallar como el sol Sé que me quiere de verdad como soy Yo sé que es mía, ella me busca para todo Pero, ella tiene el novio Yeah, ella tiene el novio Uh, 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 pero ella tiene el novio Uh, 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 ella tiene el novio Yeah, yeah, ella tiene el novio Pusimos la TV, viendo la casa de papel En tres minutos ya se lo empecé a meter No vimos nada, no vimos un carajo Pero, yeah, 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 ella se atrepa encima de mí Y por el cuello yo la agarré Y enterraba dentro de ella y por el pelo yo la jalé Yo soy dueño de su piel, solo confía en mí A su marido se la robé y después se la devolví Yo la quiero ver, todos los días sin fallar como el sol Sé que me quiere de verdad como soy Yo sé que es mía, ella me busca para todo Pero, ella tiene el novio Yeah, ella tiene el novio Pero, ella tiene el novio Ella tiene el novio Yeah, yeah, ella tiene el novio Ella tiene el novio Ya, ella tiene el novio Ella tiene el novio Sé que es tu например Ella tiene el novio Ella tiene el novio Gracias por ver el video.